El candidato a senador por la quinta región, Aldo Cornejo, conversó con las directivas de los centros de adulto mayor de la comuna de Quillota. En una charla muy amena, dio a conocer las propuestas que hizo el gobierno en la reforma al sistema de pensiones. Yo creo que en una campaña parlamentaria, creo que uno de los primeros que tiene que hacer es escuchar a la comunidad a la cual uno quiere representar. Y los planteamientos de los dirigentes de adultos mayores coinciden en general en toda la región. El tema de las pensiones ocupa un lugar preferencial dentro de sus preocupaciones. La necesidad de informarles del contenido de la nueva reforma previsional, que es una reforma que va a permitir mejorar las actuales pensiones. Los temas de seguridad pública, me refiero a la seguridad ciudadana, la delincuencia, la salud, la preocupación. A pocos días que se inician las obras del hospital biprovincial de Quillota, Petorca, la preocupación sigue siendo no el hospital nuevo, sino que el hospital nuevo tenga médicos, particularmente especialistas. De modo que ha sido una reunión interesante y uno puede ir formando una opinión de cuáles son las prioridades y los principales problemas que tendrá que enfrentar en la región en el próximo tiempo. Bueno, yo he sido muy franco. Creo que la deuda histórica desde el punto de vista financiero no es posible resolverla de una vez por ningún gobierno. Y soy testigo que en muchas oportunidades distintos gobiernos ofrecieron algunas soluciones alternativas. Pero por razones probablemente electorales o políticas subalternas, nunca hubo disposición a dialogar, más bien hubo intransigencia. Yo creo que nunca es tarde para tratar de encontrar una solución que no signifique pagar nominalmente la deuda histórica porque francamente resulta ser imposible. De manera tal que yo creo que en estas materias uno tiene que ser lo suficientemente franco y apegado a la verdad. Y no aprovechar una campaña para andar sembrando ilusiones que después se transforman en un conjunto de frustración. ¡Suscríbete al canal!